Don Lape no tiene correo o no tiene un teléfono al que se le pueda contactar fácilmente, entonces no precisamente tiene que ser siempre, a veces uno es el tallerista y la otra persona es el contacto. Luego aquí, añade un nuevo tallerista. Es parecido al cuestionario anterior pero un poco más reducido, entonces ya no preguntamos qué tamaños de jarana sabe o enseña, o qué tamaños de guitarras, o qué afinaciones, entonces eso ya se llenó y esos datos ya están en el cuestionario del tallerista. Aquí ponemos lo que sea, en línea o presencial, el taller también puede ser incluso grupal y en línea, aquí por ejemplo, ¿tú qué pusiste ahí Rafa? Entonces ahí por ejemplo, ya no hace falta poner el horario semanal porque eso está aquí abajo, entonces más bien, vacaciones de verano, de julio a agosto, ¿no? Por ejemplo, y tal vez si no tienen vacaciones de inverno, no, qué horror, pero si no tienen vacaciones de inverno, pues ya no las ponen. Seis de la mañana, el buscapié. Entonces, bueno, este es un poco más sencillo. Aquí por ejemplo, tú decías que hay un taller que daban juntos, ¿no? Entonces se añade otro tallerista. Aquí aparecen predeterminados los usuarios que ya están registrados. Si no están registrados, no puedes hacer un taller. Entonces, ya está registrada su lene. Bueno, entonces, por ejemplo, si hay un taller que dan tres personas, pues se pueden añadir tres talleristas distintos, cuatro, los que sean, ¿no? Aquí, país. Aquí, país. Y también pueden buscar la ubicación. Ahí sería bueno crecer el mapa. Acá, no. Y abrirlo más, menos. Ya que se ve el país. Ahí puede acercarse uno todo, hasta cierto límite, pero la idea, pues, es que, más que una exactitud, este, así de calle, es que tengas esta noción geográfica de, está esto en Coatzacoalcos, pues, tengo en Jalapas, pues, está en San Francisco, ¿no? Sí, al final, que te dé esa noción de, en un mapa, en dónde está, ¿no? Sí, porque es fácil. Si ponen la dirección, pues, si es fácil la dirección y la ponen bien y todo, no hay ningún problema, ¿no? Ahí tampoco está. Creo que sí. Sí, no apareció. Pero lo pusiste en presentación, creo, ¿no? En la descripción. Ajá. Está bien, o sea, por ejemplo, ese campo, qué bueno que lo dices, podría agregarse, podría ponerse el otra, ¿no? ¿Y cuál? Y ya pones cooperación voluntaria. Sí. Igual todos esos comentarios son bienvenidos, porque estamos detallando todavía algunos detallitos, agregamos lo que sea necesario, quitamos lo que esté extra, entonces todo eso en la página de Facebook de Talleres pueden ir mandando un mensajito y poniendo todos esos comentarios, por favor. Sí, son súper, súper bienvenidos, o sea, si ustedes escriben a la página, nosotros leemos y vemos y anotamos una cosita al cuestionario tal vez tenga mejor lógica de esta forma y mejor así, entonces, aquí ya aparecen todos los datos. Y si vamos al inicio, entonces podemos ver que tenemos el taller de mamazotas y Arisbe está el taller de mamazotas, ¿no? Entonces, si Arisbe diera otros tres talleres, también aparecen los otros tres talleres en esta lista. Entonces, el usuario te lleva al taller o el taller te lleva también al usuario, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, algo más que esté ya hecho, el de Selene, es este. Entonces, esta es la descripción de su taller. Y aquí, por ejemplo, pues ella dijo, no, pues las tres, ¿no? Entonces, no tiene que ser una fuerza, es nada más esta. Entonces, para ella, pues su taller se define por sonjarocho y también por música de cuartas y también por fandango, tipo de espacio independiente. Pero aquí, por ejemplo, mi duda fue, si eres parte de una sublindaria, ¿por qué es independiente? Porque en el anterior modelo educativo no se permitía como tal tener estos talleres alternativos, digamos. Y como nosotros estábamos trabajando con la punca y las personas allí están trabajando con la punca de lo que es que hay en Colombia, pues más bien yo, con otro maestro que ya no está ahí, quisimos meter el taller porque ya teníamos las caranas y las caranas ya habían quedado como arrumadas. Entonces, movimos, esas caranas las recuperamos para este taller. En realidad, las caranas las llevamos nosotros, o sea, las caranas ya son como de mi taller itinerante y yo las estoy empleando en mi escuela. Yo le pedí ayuda a Rafa porque él toca el requinto y a mí me enseñaron casi siempre que si estás zapateando, alguien está tocando el requinto y pues si yo estoy enseñando no puedo ni tocar bien la carana y menos el requinto que no sé. Entonces, para mí me resulta mejor el taller con dos personas y así en esa dinámica, porque así yo lo hago, o sea, como que estoy reproduciendo de alguna manera o interpretando como yo aprendí, porque aprendí con mucho, pero el chiste de este taller, ahí en la escuela, es que quedó independiente por eso. Lo que hizo la directora fue que desde un principio le pidan a los niños, a los padres de los niños, que paguen una cooperación de 10 pesos cada no sé cuánto. Entonces, la clase a cada niño le cuesta 10 pesos, por así decirlo, pero va como aporte a la escuela y de ahí se nos paga a nosotros y a otros maestros y se usa para otras cosas. Por ejemplo, eso es complejo. Sí, y así hay unos más complejos. Sí, así vamos a hablar dos, tres años, y el año que viene parece que ya nos van a dar, por el nuevo modelo educativo, el chance de ya trabajar dos días, porque el problema que tenemos ahí es que solo es un día a la semana, y no se puede dar la continuidad pedagógica o como sea, que se necesita para aprender el instrumento o música. Bueno, entonces tenemos en el inicio la lista de usuarios. Justo dice usuarios porque, como les decía, hay gente que no es, digamos, un tallerista activo, pero sí forma parte de, digamos, como de la práctica pedagógica del sonjarocho. Como ponía de ejemplo a Rafa que aquí está, entonces si él quisiera inscribirse, registrarse, lo puede hacer y está perfecto, ¿no? Porque ya lo ubican en el mapa, lo figura y ya dice, ah, entonces él más bien da conferencias, él más bien hace otro tipo de actividades y las puede agregar y etcétera. Y si hiciéramos y cambiáramos el cuestionario para todos los coordinadores, para todos los conferencistas, sería demasiado amplio, entonces por eso están esas opciones de otra, ¿no? ¿Cuál? Ese tipo de cosas para que todos los que se consideren parte de esto, pues se registren y que tengan como actividad en ese sentido. Podrías abrir algunos para que vean qué parte de esto, se va a hacer una base de datos bien increíble y interesante. Entonces él sí puso, pues, centro de documentación del sonjarocho, ¿no? Y así muy sencillo, pero esto es válido y debe estar, ¿no? O sea, es algo que funcione. Por ejemplo, lo... Yo había dicho que detalló muchos... Ajá. Sí, es que no todos los datos se ven. Ajá. No todos los datos se ven en realidad. Y también iremos viendo un poco como qué datos hacer públicos, cuáles funcionan y etcétera, ¿no? O sea, ahorita está como lo básico. Y está Lalo, por ejemplo. Pueden poner sus fotos. Tómense una muy guapos. Y aquí, pues, él sí da clases por Skype, entonces, pues, ya... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién? También está Skype. Todas estas personas aún no registran su taller, ¿no? O no tienen talleres permanentes. Pero, por ejemplo, Lalo tiene cuatro talleres permanentes. Entonces, yo entiendo que se va a tardar en crear cada cuenta para cada taller permanente que da. Tenemos esta sección en donde explico como a grandes rasgos el proyecto. Y abajo hay una sección de noticias. Que son, puede ser, puede ser talleres itinerantes como los que están ahora. Talleres de verano en el centro de documentación. Aquí está toda la información. Y está, por ejemplo, también... Un taller que va a dar Alejandra, en México, de Cato. Estas son personas que no están dando talleres permanentes, pero se registraron y me escribieron. Oye, voy a dar un taller itinerante, ¿no? Y entonces, eso se agrega en la sección de noticias. Y eso es lo que me han mandado hasta ahora. Si quisiéramos ver el mapa nada más, ahí está. El taller es talleres. Y bueno, pues aquí está el contacto. Y eso es todo. Si hay dudas, también no sé si hay dudas en Facebook o por acá. Sí, adelante. Creo que hay un montón de búsqueda que se puede buscar. Porque si quieres un taller de Leona, le pongo Leona. La búsqueda es algo que llamo muy general ahorita. Hay dos maneras de buscar en realidad. Tres maneras de buscar en el sitio. El campo de búsqueda es muy genérico. En realidad, lo único que hace es que busca cualquier palabra que esté en el sitio. Entonces, puede uno buscar Leona y va a aparecer cualquier página donde aparezca la palabra Leona. ¿No? Dentro del sitio web. Y ya. Es lo único que hace. Es como muy amplia, ¿no? Este, digamos, de una manera muy general. Tal vez no la más precisa, pero ahí mete uno el nombre de una persona y seguramente va a aparecer. ¿No? Pero van a aparecer juntos los talleres de Leona. Aquí toca Leona. Todos. Y se llama Leona. Ajá, todos. Cualquier cosa va a aparecer en ese listado. La otra manera, obviamente, de buscar es el mapa. Ahorita no hay mucho, pero bueno, conforme se van ya juntando los talleres, pues ya hay una búsqueda geográfica, ¿no? Este, si uno vive en Veracruz, verá uno qué talleres hay en Veracruz, ¿no? Si vive uno en el DF, los talleres del DF. Y esa es otra búsqueda. Y la tercera manera, que ahorita, digamos, está un poquito en pañales, lo que tendría que ver también con los datos que se van meciendo, son este tipo de filtrados. Ahorita, por ejemplo, en talleres, uno puede buscar por país y por estado de la república. Pero en realidad, más adelante podríamos hacer otra página, con todos los datos que vayan en Ando, y podríamos buscar cosas como, quiero buscar todos los talleristas que den Leona, en el Estado de México, por ejemplo. O sea, va a empezar a darse ese tipo de, se podría empezar a generar ese tipo de páginas donde uno busque ese tipo de cosas, ¿no? O más, específicas, más finas, ¿no? Y que yo creo que podrían servirle más, por ejemplo, a nivel académico. La idea, por ejemplo, pues, cuando yo tuve la idea de la página, estaba consciente de que tenía que respetar el tiempo que tuviera, ¿no? O sea, el flujo, pues, o sea, yo no puedo controlar o así obligar a la gente a decir, registra tu taller, yo sé que estás dando talleres, ¿no? Así es. Pues, yo tengo una lista de talleres, ¿no? Que son un montón y que todavía no están ahí, pero justo lo quise hacer público para ver cómo funcionaba la información. O sea, es una página que tiene vida por cómo se va a ir dando la información. Y, por ejemplo, el ejemplo de Selena es muy interesante porque es muy complejo, ¿no? O sea, sí es parte de la secundaria, pero es independiente porque entonces la iniciativa es de ella porque ta, 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 ta. Entonces, ese tipo de cosas yo no las puedo saber hasta que sucedan y estén ahí y entonces se toman otras decisiones. Y la página va a ir tomando forma dependiendo de las necesidades de las personas que se registren, ¿no? Si yo de repente veo que sí hace falta cambiar algo en el cuestionario porque hay muchísimos coordinadores de espacios que se están registrando, pues tendrá que cambiarse, ¿no? Pero la idea un poco es tratar de tener un periodo de prueba que se vaya difundiendo y ver cómo funciona así como está ahora, ¿no? No sé si haya otra duda. Yo quiero que un parte, algo más académico, tal vez. Bueno, dijiste que este es parte de mi proyecto de licenciatura de TESI, ¿no? ¿Cuál es? Y dijiste que era una investigación etnográfica o etnomusicologa. O sea, no sé tal vez cuáles son los propósitos etnográficos o tal. No sé si ves en esta página o en el proyecto de TESI. Y la otra pregunta es en tus categorías del tipo de música. ¿Habías puesto un paladán o en música de puertas? ¿Cuáles son tus conceptos o por qué desglosaste de esa manera? Los glosé así porque es lo que más se utiliza, ¿no? Entonces, yo me fui en general por lo que se utiliza más. Por ejemplo, para mí, no sé, tal vez me gusta más el término de bozarrona porque creo que define mejor al instrumento, pero no es lo más popular, ¿no? Entonces, es más conocido requinto, aunque a mí tal vez no me encante el término, ¿no? Pero entonces la idea es que la página tiene que funcionar de forma accesible, ¿no? Para todos. ¿Y el lenguaje cultural? Ajá, el lenguaje cultural. Y la otra pregunta era sobre el proyecto. ¿Cuáles son los propósitos de tu investigación de tu grado? En las vecinas, bueno, deberían ser quejados, no creo, pero... Sí, no, en realidad, a mí lo que me interesa, así muy a grandes rasgos, es ver cómo se está enseñando el sonjaros actualmente y cómo se está aprendiendo. Entonces, yo voy a hacer esa investigación para la tesis nada más en cinco talleres, ¿no? Ahorita, tal vez la página no me dé todos los datos que necesito en este momento, pero esos datos también ya los tengo, entonces un poco es... Como la página tiene muy poco tiempo de vida, y tal vez el trabajo de investigación tiene un poquito más de tiempo de vida, pero apenas va el trabajo de campo, entonces habrá momentos en los que se sincronicen y funcionen a la par, uno como complementario del otro, y habrá momentos en los que no. Pero la idea, pues, es esa, ¿no? O sea, el propósito general es que a mí me interesa ver el... O sea, cómo se enseña y cómo se aprende, sobre todo porque hay muchos mitos alrededor de la educación empírica, ¿no? Y mi motivación principal fue cuando había esta... como iniciativa dentro de las mesas que se hicieron para lo de la patrimonialización del Son Jarocho, se habló mucho sobre hacer una escuela, y justo yo estaba como huyendo de eso, ¿no? Así como de, no, ¿por qué tienen que academizar todo, no? O sea, como que yo decía, este... Primero habría que ver qué sucede actualmente, o sea, cómo se desarrolla la educación del Son Jarocho actualmente, qué está pasando, y ya teniendo ese mapa y viendo, no, pues, tal vez no es cierto que está tan mal, o la calidad en tal, pues, esta, ¿no? O musicalmente está este vacío, o tal vez el contenido en tal esto, o la didáctica falta tal, o hay mucha riqueza. Para mí, en general, es que, pues, sí, obviamente hay riqueza y hay carencias y hay todo, pero no sabemos, ¿no? Es muy subjetiva, entonces yo creo que sí, es algo que merece analizarse, estudiarse, y ver si realmente, pues, hay que hacer una escuela o no, o qué habría que hacer en los aires de Son Jarocho, o si hay cuestiones de los aires de Son Jarocho que funcionen para lo que se está haciendo actualmente en la educación musical académica, no sé, en Yasuf, por ejemplo, bueno, o sea, en casos mientes, pues no sabemos qué va a salir de ahí, ¿no? Pero un poco fue así como, a ver, o sea, yo creo que primero tendríamos que ver qué está sucediendo ahora, y después qué seguiría. Ahí complemento un poquito lo que platica Arantxa. Ha sido muy interesante, comenzamos a platicar de su proyecto desde hace más de un año, ¿verdad, Arantxa? Y la primera idea era esto, era el mapeo en la ubicación de los talleres, y lo que quería ella hacer era ubicar los talleres, qué talleres había, quiénes eran, y de ahí ella se dio cuenta que a lo mejor eso no daba para todo lo que ella quería saber. Entonces, después ella dijo, quiero saber cómo enseñan en los talleres de Son Jarocho, y se abrió un universo enorme. Entonces dijimos, bueno, la página nos puede ayudar para encontrar los talleres, para tener cierta información, y de ahí de limitar. Entonces, platicando, dijimos, bueno, quizá hacer una etnografía sería como la mejor opción, porque ella podría estar dentro de los talleres, observando, tomando nota, y la idea de esto es que se van a tomar cinco talleres de los que se registran en la página, y vamos a comenzar con la parte etnográfica, de ir a ver clases, de ir a hacer entrevistas con los alumnos, con los profesores, como toda investigación académica, pues vamos a tratar de tener un marco teórico, que ella lo que se le antoja es hacer algo mucho hacia la parte de la educación empírica, de la educación popular, y bueno, lo que quiere, ya después ella, para cuando haga su doctorado, es que esto crezca a un nivel mundial, pero bueno, de la parte académica sale esta parte, bien social, bien bonita, que es la página de los talleres de Son Jarocho, que se va a volver una herramienta también, para todos y para que podamos tener ahí comunicación con muchas personas de todo el mundo. Vamos a estar informando del trabajo académico en la página también, vamos a ir dando avances y esperamos subirlo también ya cuando esté ahí, pero ese es un poquito el camino que vamos a tomar. Digamos que esto va a ser nuestro menú para ver a dónde se va a mover Arancha, revisar la parte de la observación, toda la parte de la observación. Más preguntas, comentarios, entonces como se podrán dar cuenta, necesitamos que den de otros talleres, no les obligaremos, pero les invitamos. Les voy a saber. Gracias. 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 Gracias.